por lo que Cristo ha hecho por todos nosotros y para eso se ha preparado el hermano Saturnino Moreno y va a estar por 45 minutos aquí con nosotros, escuchemos al hermano Moreno es posible que en este mismo momento hombres de ciencia en sofisticados laboratorios ante diferentes tipos de tecnología moderna que estén llevando a cabo trabajos que representan bienestar para la humanidad pudiera ser la intervención, una intervención quirúrgica de alto riesgo pudiera ser posiblemente fórmulas nuevas, complejas con el fin de propiciar bienestar para la humanidad enferma es posible que en este mismo momento hombres de gobierno estén en sus oficinas preparando condiciones balanceando sus presupuestos extendiéndose un poco más allá en relación con cuánto necesita su país de cuánto dispone qué créditos tienen indudablemente piensan que están haciendo un maravilloso trabajo y es posible que artistas empresarios deportistas estén en este momento respondiendo a un programa un programa que redonde en primer lugar en beneficio para ellos mismos pero con el cual pretenden dispensarles beneficios a los demás y todos piensan que están en el lugar correcto y todos piensan que están haciendo lo correcto no es así lo correcto es lo que todos ustedes han hecho lo correcto es lo que están haciendo los hermanos en 118.016 congregaciones del mundo preparándose para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo correcto es estar unidos en espíritu en amor en propósito lo correcto es tener la disposición de apreciar a sumo grado lo que el sacrificio redentor de Jesucristo vino a hacer para nosotros y fue precisamente Jesucristo el hombre más grande de todos los tiempos el que nos hizo no solamente la invitación sino que adicionalmente nos dejó la responsabilidad según el capítulo número 22 de Lucas en los versículos números 19 y 20 también tomó un pan dio gracias lo partió y se lo dio a ellos diciendo esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de todos ustedes sigan haciendo esto en memoria de mí de manera que fue un matato pero no solamente ellos vayamos al otro vamos al otro texto el versículo número 20 también la copa de la misma manera es decir de la misma manera que había distribuido el pan o presentado ahora estaba presentando la copa después hubiera un senado diciendo esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de todos ustedes con estas palabras Jesucristo Jesucristo estaba mostrando hasta donde se proyectaba el sacrificio que en pos en aras de la humanidad estaba llevando a cabo de manera que nosotros hoy en 240 países de la tierra como decíamos un momento en 118.016 congregaciones estamos llevando estamos llevando a cabo esta ocasión memorable esta ocasión de incomparable valor tan es así que encontramos las palabras del apóstol Pedro están en hecho capítulo 4 versículo 12 ha pasado el pentecostés los cristianos están predicando incesantemente insistentemente y las autoridades le preguntan que en nombre de quien y con que derecho están predicando y entonces Pedro valerosamente en hecho capítulo 4 versículo 12 le dice que no hay otro nombre ni debajo del sol ni sobre la tierra mediante el cual podamos ser salvos todos nosotros refiriéndose al sacrificio de Jesucristo hoy nos juntamos en salones del reino nos juntamos en salones de asamblea en viviendas privadas en locales alquilados o rentados como este en prisiones posiblemente al aire libre en muchos lugares en algún tiempo nosotros lo hicimos con el fin de conmemorar honrosamente la conmemoración de la muerte de Jesucristo y en países donde no tenemos reconocimiento legal en muchos pero muchos hermanos y personas asociadas con nosotros han expuesto su libertad si sin temor de ninguna índole se han sacrificado con el fin de obedecer el mandato de Jesucristo sigan haciendo esto en memoria de mí qué interesante qué valor qué aprecio qué gratitud ante el sacrificio de Jesús nosotros sabemos y estamos muy convencidos de que muchos de ustedes tuvieron que hacer sacrificios hoy ajustaron horarios de trabajo ajustaron asuntos de familia ajustaron asuntos de salud ajustaron problemas de transporte con el fin de estar aquí con el fin de estar precisamente aquí créanlo sinceramente que les felicitamos y tenemos en muy alta estima apreciamos muchísimo el sacrificio y la disposición que han tenido razón por la cual vamos vamos a estar enfocando analizando y contestando cuatro preguntas claves esta noche primeramente porque la humanidad necesita un sacrificio redentor que nos libere de la maldición del pecado y de la muerte segunda pregunta quienes se benefician de ese sacrificio tercera pregunta quienes son los que comen del pan y beben del vino y cuarta pregunta a más de asistir a una reunión como esta que más debemos hacer para demostrar que ciertamente estamos muy agradecidos a Jehová estamos agradecidos hermanos porque estamos en la conmemoración conmemoración es una palabra derivada del verbo conmemorar traer a la memoria hacer memoria de algo y en este momento estamos haciendo memoria del sacrificio redentor de Jesucristo a favor de todos nosotros ¿por qué razones? entrando ya en consideración de la primera pregunta ¿por qué necesitábamos un rescate? sencillamente cuando comenzó cuando comenzó la vida sobre la tierra cuando comenzó el propósito de Jehová para con la tierra para con la humanidad puso una pareja allí Adán y Eva entonces ellos estaban sujetos ellos estaban sujetos estaban limitados por la obediencia para llevar adelante la proclamación gozosa del nombre de Dios alabarlo vindicarlo y así por el estilo de manera que todo estaba en dependencia de la obediencia pero fallaron sencillamente fallaron el blanco de la obediencia y en armonía con Romanos capítulo 5 versículo número 12 dice que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo por medio del pecado entró la muerte y la muerte se extendió a toda la humanidad de manera que todos somos pecadores todos somos progenien de aquel hecho y en consecuencia todos necesitamos de parte de Jehová el precio redentor que su hijo pagó a nuestro cuidado ahora bien el hecho de que con Adán se perdiera el derecho a la vida y fuéramos robando por la pendiente de la desobediencia directamente a la imperfección y con ello la muerte eso no significaba en ningún momento que aquellos que tenían disposición para servir a Dios quedaran desheredados de la vida vamos por un momento Romano capítulo número 5 y vamos a observar en el versículo número 19 el razonamiento que el apóstol Pablo hizo en relación con este tema tan sumamente apasionante Romano capítulo 5 versículo 19 porque así como mediante la desobediencia del solo hombre Adán muchos fueron constituidos pecadores así mismo también mediante la obediencia de la sola persona Jesús muchos serán constituidos justos de manera de manera que ahí tenemos una solución a la fórmula desobediencia por medio obediencia posterior resultado vida y es así porque el mismo apóstol Pablo en Romano capítulo 6 en el versículo número 23 dijo que ciertamente ciertamente con la muerte el hombre estaba pagando el precio del pecado pero que la dádiva de Dios a través de Jesucristo era vida para los obedientes indudablemente que fue que fue una expresión superlativa de la muerte de Jehová para nosotros eso podemos apreciarlo en Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Jehová amó tanto observe la expresión amó tanto al mundo al mundo obediente que dio a su hijo en sacrificio para que todo aquel que ejerza fe en él no se pierda sino que tenga vida eterna y es interesante que hay 5 escritores Mateo Marcos Lucas Juan y posteriormente el apóstol el apóstol Pablo que están haciendo énfasis en el sacrificio de Jesús nos están contando cómo se desarreglaron los asuntos nos está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses 1 15 que Jesucristo fue el principio de la creación por Dios el capítulo 8 de Proverbio nos está diciendo que Jehová estaba muy encariñado con Jesucristo posteriormente viene la comisión de mal se presenta el pecado la desobediencia y como tal automáticamente se falta la redención es decir salirle al paso con un plan de emergencia a todo lo que había sucedido el salmo 49 versículo 7 dice que nadie llenaba requisitos para esta acción ni Abraham ni Isaac ni Jacob ni Moisés ninguno de los prohombres de los patriarcas grandes aquellos de la antigüedad y eso falta entender que no fue un arranque emocional de parte de Jehová preparar estas condiciones él pudo haber cambiado los asuntos con milenios de anticipación él pudo haber ajustado los planes ajustado las cosas sin embargo tuvo una disposición de sacrificar a su hijo Jesús a nuestro favor pero desde el cielo Jehová estaba contemplando el comportamiento de su hijo recuerdan cuando apenas tenía 12 años ya allí en el templo razonando con los doctores de la ley haciendo preguntas contestando preguntas de Jehová en el cielo contemplando el comportamiento de su hijo y es interesante que de las tres veces que se ha escuchado la voz de Jehová en la tierra dos veces han sido en relación con su hijo pero vayamos un poco más allá vayamos al hecho de que el sacrificio de Jesús fue muy superior a los sacrificios humanos posiblemente sacrificios por razones patrias pero esos sacrificios posiblemente esas vidas se perdían a los 5 10 15 20 o 40 años la vida de Jesús no la vida de Jesús no porque era una vida perfecta porque Jesús no enfermaba porque Jesús no moría porque Jesús podía eternizar vayamos un poquito más allá vayamos al momento que Jesucristo como buen judío ha celebrado la pascua judía y después establece en taula la cena del señor lo que hoy estamos llamando conmemoración porque estamos memorizando entonces sale se va al jardín de Gexemaní y el capítulo 17 del evangelio de Juan contiene posiblemente la oración más confunda más compleja y más sentida de todas cuantas un humano pueda ser Juan 17 6 dice he puesto tu nombre de manifiesto a los hombres conmigo conmigo